Hola que tal mis amigos, en esta ocasión vamos a aprender a retirar materias de manera virtual en la UAGRM. Empezamos inscribiendo inscripciones UAGRM, ingresamos a la primera opción, verificamos que sea el dominio de la universidad y presionamos para ingresar. Ponemos nuestro registro, nuestra contraseña y seleccionamos ingresar. Aquí nos va a mostrar las diferentes opciones como inscripción, adicción, retiro y boleta de inscripción. Seleccionamos retiro y buscamos la materia que deseemos retirar. Vamos a presionar retirar y en el caso que no hubiéramos equivocado de materia, ponemos eliminar. Y otra vuelta podemos seleccionar la materia que deseemos retirar. Vamos a poner retirar y para grabar las materias y guardar las configuraciones de las materias que deseamos retirar, le damos en esta opción donde dice grabar materias a retirar. Y eso es todo mis amigos, muchas gracias y sigan nuestra página y denle en like.